Saludos, bienvenido a tu canal Gerardo Finanzas, hoy vamos a hablar de la web Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo y yo subo información, contenido, detalles, todo lo relacionado al mundo de las finanzas Así que por favor, si eres nuevo por esta parte, suscríbete a mi canal para que juntos podamos crear una comunidad De personas que están dispuestos a mejorar sus finanzas, recuerda que no soy un analista financiero y esto no es un análisis financiero Dicho esto, vamos a comenzar inmediatamente con la última noticia o lo que ha venido pasando con Seymour Como muy bien, muchos ya están enterados, ya muchos pueden estar participando de la Wallet y gozando del beneficio de la Wallet Pues qué pasó en estos últimos 2-3 días, la Wallet ayer salió de manera oficial para la versión de Android o Google Play Y así que ya puedes ir a Seymour.net y poderla descargar Esto pues trajo consigo un aumento de un casi 25% de como veníamos cayendo Nos encontramos en un 13%, 50.13 o 50.13, debí decir Y ahora nos encontramos en 0.50.17, sí que hubo un aumento de prácticamente un 25% a raíz de esta buena noticia ¿Por qué no hubo más expectativa, más media, más presión si no solamente la lanzaron? Para mí la razón y la explicación es bastante lógica En la primera vez cuando ellos fallaron en decir la fecha Mucha gente les sugirió o les recomendó que solamente la tiraran Y que no hicieran más como el conteo regresivo, faltan 24 horas Y así tal vez evitabas el flujo o esa expectativa de todo el mundo tratando de entrar al lugar Entonces podías manejar un poco el flujo de personas Y a medida que la noticia se regaba, pues más personas iban a llegar Pero no todas conglomeradas a la misma vez Y si sabes un poquito de internet, te das cuenta que cuando muchas personas Quieren entrar a algún sitio a la misma vez Los sistemas se caen porque los servidores no aguantan tanto volumen de visitas Y esto pues ellos lo manejaron, me parece que muy bien Después de todo el drama que tuvimos prácticamente el fin de semana Con la salida, con las personas Y obviamente con la depresión que tal vez puede sentir alguno De wow, ya estamos en punto 5013 Y eso pues desmotiva a mucha gente Y mucha gente pues ya en las redes comienza también a especular Se va a la quiebra, no, se está cayendo el proyecto, se está cayendo, se está cayendo Pánico Pero lo mejor que han hecho es tirar la wallet No darle mucho aire de que mañana va a salir Ni crear mucha expectativa Solo aquí está algo que les debíamos Que se tuvo que atrasar prácticamente por dos semanas Así que ya para Android se pudo, se puede utilizar Y ya se puede hacer SWAT Y ya se puede, este, tener ¿Qué es lo próximo que vino pasando? Pues la moneda se convierte en trending La moneda, este, la wallet tiene ya mucho más reviews Que hasta Metamask en las primeras 24 horas Los reviews son excelentes La gente está muy contenta Todas las personas que han podido bajarla Han podido, este, disfrutar De la ventaja o el beneficio de tener la 6 Moon Wallet Sí que han hecho aparentemente un buen producto Y vemos obviamente muchas de las recomendaciones Es como un poco de fanatismo Ya que pues eso es obvio Que si tú tienes 6 Moon Posees la moneda 6 Moon Vas a hablar bien de 6 Moon Y obviamente pues mucha gente ha recomendado Ha escrito muy buenas, este, recomendaciones De la, de la wallet Y eso es positivo De todas maneras Un poco de emoción Euforia Eso siempre ayuda Que ha causado también pues trending En varios países en el mundo Prácticamente la moneda vuelve a tener Este crecimiento de un 25% Que yo creo que mucha gente No los nuevos que van llegando Los nuevos están encantados Por este precio Sino los que llevamos todo el proceso Y hemos visto desde sus comienzos Su gran alza Y toda esta prácticamente bajada Pues ha causado que muchos de ellos Se decidieran no salir de la moneda Pero muchos otros todavía con muchos planes Y mucha esperanza para que la moneda Se mantenga y llegara a unos precios Increíbles Así que ver esta subida de un 25% Me parece espectacular Porque te ayuda a ti A que empieces a confiar Y empieza a ver una Cosas positivas Hablándose de la moneda A diferencia de muchas cosas negativas En el cual pues Los que somos Poseedores de la moneda Pues tenemos que aguantar Gente Obviamente diciendo Esto es un scam Esto es un engaño Te están robando el dinero Saca tu dinero a tiempo Y esto lo empiezas a escuchar Mucho Y a veces uno Pues también piensa Debo sacar mi dinero Ahora Claro Al final Tu dinero Tú decides Yo Tranquilo No he movido nada No he sacado nada Si he podido comprar Ya ustedes vieron mi video anterior Si no lo has visto Te lo voy a dejar por aquí Donde Donde dije que compré Antes de que cayera Todavía me parece Que si compro hoy Compro a un precio Más barato Que el que Había comprado Este Estoy Cerca de llegar A donde quiero Pero todavía no La wallet Todavía no ha salido Para la versión De Apple Esto se debe Y esto para mí Es básicamente La explicación No hay una explicación Oficial Pero lo que yo entiendo Según he visto Con las aplicaciones Apple tiene unas regulaciones Y unas especificaciones Un poco más altas Que Google Play Y al tener estas regulaciones Y estas especificaciones Un poco más difícil Crea que el Que el sistema operativo Y las regulaciones Sea un poco más difícil Y para las Empresas Y para los Nuevos apps Les toma más tiempo Lograr Lo mismo Estándares Objetivos Que te pide Google Play Y por eso Entiendo que es que No han podido salir A la misma vez Han habido Muchos memes Graciosísimos De Ah Este La gente De La gente De Que tenemos Iphone como yo Super felices Porque salió La wallet Pero a la misma vez Triste Porque no tenemos La wallet Entonces Estamos viendo Aparte De los miembros Celebrar Cada día No tenemos la wallet La podemos utilizar Y podemos Explorar Toda esa parte Juguete nuevo Y los otros Triste O básicamente El sentimiento También otro meme Que la gente hace Que está exagerado Viendo como Cuando tus papás Te castigaban Cuando pequeño Y tú no puedes Salir afuera A jugar Y veías Tus amigos Jugando Desde la ventana De tu casa Básicamente Ese es el efecto Que se sienten Los de Apple Ahora en este momento Cuando no pueden Todavía disfrutar De la wallet La wallet Se ve espectacular Ya mucha gente La está utilizando Ya mucha gente Puede hacer swap Puede hacer Compra Veremos en la marcha A partir de estas Primeras 24 horas Que ha venido pasando Se ha mantenido Básicamente La línea De fuego Que el CEO El CBO Y otros De los que estaban Ya de los principales Se han mantenido Este Con líneas firmes Para seguir Hacia adelante Así que ya estamos Pasando La página Para moverse A este nuevo Segment Ya dentro De muy pronto Comienza A rendir Frutos Y me parece Que también Eso fue La otra Razón Principal Que Lograron Enviar La wallet Sin nada Sin promoción Sin nada Ya que Todo el fin De semana pasado Fue muy duro Crítica Y todo Entonces Realmente Seymour No tenía nada No tiene nada Todo lo que tiene Es especulación Viene Viene No viene Y esto En el mercado Los inversionistas Les preocupa Y sacan su dinero A las millas Yo pienso Que los que vendieron Prácticamente Fueron las personas Que No tienen ya Posesión Así que Es como decir Pues agarra tu Tu dinero Y vete Y así que Muy bien Vendecido por ello Pero ya Básicamente Crea este Nuevo Army Y lo que he notado En comparaciones Que no es que Ha venido Mucha gente nueva Sino que Los mismos Dos millones y medio De personas Que ya tenían La moneda Comenzaron a comprar Otros que compraron Hace mucho tiempo Atrás Ahora le están Dando oportunidad A la criptomoneda De poder Volver a salir Ah mira Salió esto nuevo Déjame probarlo Y mucha gente Era lo que estaba esperando Poder comprar En la wallet Y por otro lado Lo último Pues cuando salga IOC Para Iphone O IOS Esperemos que Ya sea en los próximos días Ya que no sabemos Si esto va a continuar O se va a demorar Un poco más Y cuánto tiempo Yo estimo Como una semana Le tomará A ellos Coordinar O cuadrar Todos los detallados Pero Ya está ahí Ve a Seismun.net Puedes descargarla Si tiene Android O tiene Google Play Hay personas Que están comprando Celulares De Google Play Para bajarla Hay de todo Así que Básicamente Lo importante A la hora De invertir Tome decisiones Inteligentes Busque Orientarse Y más allá Recuerda que Seismun Va a tener Subida Y bajadas Puedes comprar En esta subida Y puedes aguantar Lo que tú quieras Vas a recibir Tal vez un cantazo Y que vuelve y baje Esperemos que la moneda Te empiece a caminar Y para mí Llegue A números Que nos mantuvimos Hace poco Yo estimo Que podremos llegar En el próximo mes Si la wallet Para iOS Sale muy pronto Y vemos el resultado Que ha tenido Podemos estar llegando A 1.505 Así que De .17 Que está ahora Digo De 5.017 A 5.050 Sería un aumento Como casi Dos veces Su valor Y yo creo Que ahí Vamos a llegar En estos próximos Dos meses O mes y medio Y entonces Esperar Que ahora Todo lo demás Empiece a cuadrarse Para que por lo menos Yo no creo Que el blockchain Este para diciembre Como ellos dijeron Pero si pienso Que el exchange Este para diciembre Que es en los próximos Tres meses Y veremos a ver Si esto realmente Sigue su curso Y positivo Espero que Te haya gustado Y si no te has suscrito Todavía Por favor Suscríbete a mi canal Se despide Tu amigo Gerardo